Hola, bienvenidos a Lanavole. En este tutorial tejeremos un versátil tapiz con cuatro posibles diseños. Utilizaré un lindo marco decorativo de Hada Carpintera y estos vibrantes colores de lanas ovejita. Puedes contactarlos a través de su Facebook para comprar sus lindos productos. Comenzaremos hurdiendo con un hilo de algodón que sea muy firme y tomaremos la medida del alto de nuestro telar. Así cortaré hebras dejando más o menos cinco o cuatro centímetros por arriba y por abajo. De esta forma podré hurdir mucho más fácil. Con un crochet delgadito cruzaré la hebra hacia la parte trasera de mi telar. Lo mismo haré en la parte inferior. Y así continuaremos rellenando esta ordimbre poniendo hebras paralelas hasta cubrir toda la superficie. A cada tanto que vayamos avanzando voltearemos el telar y lo que haremos será ir anudando estas hebras en la parte inferior y luego superior de dos en dos. Simplemente tomamos dos hebras, las anudamos y luego podemos repetir el nudo dos o tres veces para que queden muy firme. Luego para asegurar la firmeza entre estos pares también podremos anudarlos entre sí nuevamente. Solo para asegurarnos de mantener la tensión de la ordimbre y la seguridad de nuestro tejido. Al final cortamos los excesos y comenzamos a tejer. Utilizaré una naveta, un palito o una regla para separar la calada o sea que la ordimbre la ordenaré dejando una hebra arriba y una abajo de este palito. Hasta cruzar toda la ordimbre abro este espacio que se llama calada y cruzo la primera línea de trama que es esta linda lana de oveja en color blanco o crudo. Dejaré una hebra sobrante al extremo que tenga más o menos el mismo largo que el marco decorativo pues posteriormente esta la utilizaré como parte del decorado. Peino para ordenar la trama y ahora cambio la calada tomando las hebras que estaban abajo por arriba de la naveta para cruzar de vuelta esta lana de la trama. Y así ya tengo mi primer cruce pues pase de un lado a otro. Y ahora continúo tejiendo siempre cambiando la calada. Puedo ordenar con el peine o con la mano. Ahora incorporaré este lindo tono fucsia también dejaré una hebra sobrante de más o menos el mismo largo de la ordimbre. Y cruzo la lana, ordeno y cambiaré la calada. Para ahora continuar tejiendo una línea con blanco. De esta forma tejeremos un peinecillo vertical. Y cruzamos esta lana blanca llevándola al otro extremo de la ordimbre. La ordenaremos y ahora nos devolveremos con la lana rosa hacia el lado izquierdo. Al cambiar la calada con este palito nos fijaremos en si la hebra de ordimbre que está al borde de donde viene la lana está arriba o abajo. Entonces si está arriba cruzaremos con la lana de tejer por arriba de la lana que dejamos en espera. Y así cruzamos hacia el otro lado. Luego ordenamos al borde y podemos peinar o acomodar con los dedos para que quede esta trama muy ordenada y compacta. Y cambiamos la calada y ahora tejeremos una línea con blanco. Y poco a poco se va a empezar a notar este diseño que estamos tejiendo que son líneas paralelas en dos colores. Cambiamos la calada y ahora pon atención. La hebra de ordimbre que está al borde está abajo. Entonces la lana que teje pasará también por abajo de la lana que dejamos en espera. Y así quedará esta hebra como parte del tejido y no quedarán superpuestas. Permitirá que el borde quede más parejo y el tejido mucho más sujeto. Y así vamos a continuar tanto como queramos en nuestro diseño. Ahora incorporaremos un nuevo color. Reemplazaremos el rosa por este lindo calipso. Dejaremos también una hebra sobrante al lado izquierdo. Y cruzamos el celeste y continuamos de forma normal según corresponda con la lana blanca. Siempre vamos ordenando. Cuando hacemos este tipo de diseño es muy importante que vamos presionando la trama para que el ordimbre vaya quedando oculta y se destaque lo que estamos tejiendo. Ahora continuamos cuidando el borde. Cruzando según corresponda como explicamos antes. Y hacemos una nueva línea en celeste. Y así. Luego cambiamos calada y continuamos con blanco tanto como queramos. El diseño, el tamaño, la forma la definimos nosotras. Ahora vamos a simplemente continuar con blanco pero mi lana se ha acabado. Como es lana de oveja puedo evitar hacer un nudo utilizando una esponjita y una aguja para fieltro. Y así puedo añadir estas dos puntas con una aguja para fieltro. Primero abriéndolas un poco para luego ubicarlas una sobre otra, dar agujadas e ir compactando. Lo mismo que cuando hacemos fieltro agujado pero esta vez solo con esta hebrita. Al finalizar podemos masajear un poco para lograr definir bien esta hebra. Y la unión quedará prácticamente imperceptible en el tejido y cero bulto porque no habrá ningún nudo. Y continuamos tejiendo. Yo haré todo el tramo restante en este color blanco. Ahora que me queda muy poco espacio he reemplazado mi aguja para telar por una normal de estas que son para trabajar con lana. Así como me queda poquito espacio voy cuidadosamente rellenando los últimos milímetros con lana. Y así finalizamos nuestro primer diseño en este tapiz decorativo que tiene una base bien colorida en peinecillo pero equilibrada con esta trama restante en color crudo. Es un estilo minimalista. La segunda opción de diseño es tomar estas hebras que dejamos sobrantes y ubicarlas de cierta posición sobre el tapiz para que cree unas líneas formando una composición abstracta. Las sujetaremos al tapiz con una aguja para fieltro hasta que estén muy firmes y así tenemos una segunda versión de diseño también muy simple y minimalista pero no menos encantador. Nuestro tercer diseño lo haremos también utilizando estas hebras que dejamos colgando a los costados pero esta vez las embarrilaremos o sea que anudando una lana del mismo color u otro elección. Yo en este caso incorporé un verde muy suave, lo anudo y comienzo a cubrir enrollando con esta lana toda esta hebra que era la original en azul y ahora la estoy cubriendo en verde hasta llegar al final, anudar y cortar los excesos. Las hebras sobrantes se pueden esconder entre medio del mismo embarrilado con un crochet. Hago otros embarrilados en diferentes colores y ahora tomaré una hebra en tono beige y comenzaré a formar una especie de caracol. La enrollo cuidadosamente alrededor de sí misma para formar esta especie de espiral que luego ubicaré en algún lugar de mi tapiz y lo agujaré con una agujita para fieltro. Así lo sujetaré al fondo e incorporaré la misma figura pero en otros colores. Los embarrilados que hice también los ubicaré con la aguja de fieltro sobre el tapiz siempre respetando estas figuras curvas que son mi tercer diseño que para darle un nombre sencillo le diremos espiral. En este cuarto diseño utilizaré los tres grandes embarrilados que hice al lado izquierdo del tapiz. Las otras hebras las ocultaré entre medio del tejido y tomaré dos lápices gruesos o en este caso dos pegamentos para ir enrollando lana en forma de ocho hasta lograr cubrir una superficie de unos siete centímetros aproximadamente. Corto la hebra y ahora con un color que haga mucho contraste anudaré al centro de estos dos elementos. El tamaño no puede variar si usas lápices delgados te quedará una figura pequeña o así podrías usar incluso hasta dos vasos para que te quede una figura enorme. Anudo asegurando todo el centro de este enrolle dejando las hebras sueltas y ahora puedo retirar cuidadosamente estas barras de pegamento para formar una sencilla y muy simpática mariposa. Así puedes formar cuantas tú quieras cortando las antenitas del largo que a ti te guste y acomodando las hebras y repitiendo en todos los colores posibles. Las incorporo por la parte trasera con la aguja de fieltro y los embarrilados de la parte inferior representarán plantitas salvajes junto a este paisaje con mariposas. Ahora cuéntame en los comentarios cuál diseño te gustó más a ti. Mi favorito es el número uno porque es sencillo pero encantador. Te invito a leer la revista Lana Ole para que te enteres de todo lo que pasa en el mundo secreto de los artesanos. Y suscríbete al canal para que semana a semana sigamos tejiendo juntas. Un beso muy lanudo tus amigas de Lana Ole. Gracias por ver el video.